¡Ey! Muy buenas, ¿cómo a todos? Chavales, aquí está Porioli y hoy os comento un gameplay más del Call of Duty Ghost Y como veis, esto no es, bueno, más bien una partida multijugador Es un poquito de la primera misión del modo campaña Ojo, por favor, paciencia, no os quitéis todavía el vídeo, hacerme caso Es un gameplay en que, bueno, más bien es de la primera misión del Call of Duty Ghost Pues cortada en bastantes cachos, no sé si tendré 10 o por ahí, diferentes cachos Y es porque simplemente quiero hablaros un poco de que el Call of Duty no es solamente multijugador Como veis las imágenes que veis al fondo, bueno, si veis la campaña Si jugáis a la campaña, si es que todavía no lo habéis hecho La verdad es que me encanta, la verdad, como han hecho todos Vamos, como han hecho la campaña, la verdad es que me ha encantado Como casi todas las del Call of Duty, por no decir todas Como veis, es que realmente los efectos que le ponen a las animaciones antes de cada misión De cada nivel, tenéis cosas así cinemáticas Y la verdad es que son espectaculares como quedan, yo que sé Yo es que vivo los juegos muchísimo, sobre todo las campañas Me ha aficionado muchísimo a jugar a campañas de todo tipo de juegos Ya sea de rol, ya sea de shooter, ya sea de estrategia Ya sea de lo que sea Pues eso, me he enganchado muchísimo Ya me he pasado la campaña del Call of Duty Goals Que no os la voy a contar, por supuesto Prefiero muchísimas más veces que vosotros la juguéis Y la disfrutéis, porque sé que os va a encantar Y como veis la verdad es que está todo súper bien Cuidado, siempre tiene una narrativa muy buena Y bueno, pensaréis, ¿por qué vengo a hablaros yo de la campaña, no? Yo que soy de multijugador normalmente Bueno, como veis esto está cortado Está hecho a drede Y es porque simplemente quiero que la disfrutéis un poco La primera misión, bueno, yo creo que la primera misión Estáis permitidos de poder verla aquí Aunque no haga mucha... O sea, aunque no la hayáis probado todavía Pero bueno, no os vais a perder tampoco nada Aunque bueno, simplemente tenéis que probarla Porque es emocionante Y he venido a hablar de esto, sí Porque yo he jugado al multijugador, ¿no? Y me lo paso muy bien en el multijugador Pero hay veces que decía Es que mira, multijugador es que ahora mismo no me apetece Porque no estoy jugando con amigos Porque realmente estoy en un día malo que no me sale nada Porque simplemente no me apetece Y me puse a jugar en la campaña Y desde que jugué esta primera misión Que como veis es realmente alucinante Yo flipaba O sea, yo flipé y me la he enganchado Y en dos o tres días, bueno, no sé Habré tardado cinco horas, seis horas en pasármelo a lo mejor Incluso he repetido la primera misión dos o tres veces Porque me ha encantado La última misión también la he repetido un par de veces O sea, he repetido varias misiones varias veces Porque es que me han encantado Y es que vengo a hablar de eso precisamente porque El Call of Duty no es solo multijugador Es verdad que bueno Que el Call of Duty es famoso por su multijugador Todo el mundo cuando habla de Call of Duty no dice Eh, has jugado la campaña ¿Qué tal te ha parecido la misión número cinco En cuando Mason mata a Pepita? No, o sea, la gente no habla de eso La gente dice Eh, me he sacado una MOAB O eh, tío ¿Has visto las rachas de especialista? ¿Has visto la pedazo de racha de asalto que hay? No sé qué O sea, bueno, quería decir ventajas especialista O sea, no, en realidad son rachas Sí, sí Bueno, ventaja y racha se puede decir en las dos cosas Porque especialistas son una racha de ventajas Bueno No te digas chorradas, Pablo Como veis es impresionante O sea, la calidad de gráficos es muy buena en la campaña Yo, bueno, realmente los gráficos son mejores Cuando juegas en una tele más pequeña Y cuando tienes, juegas con HDMI Yo estoy jugando con, eh, utilizando la capturadora En vez de HDMI Lo cual le bajo un pelín la, la calidad Y aparte Perdóname Tengo mi habitación que la abréis muy pronto Porque haré mi setup Eh, dentro de poquito Tengo una pantalla de 32 pulgadas Que además tampoco es muy buena Es una pantalla de 32 pulgadas normalilla Está en HD y tal Pero, pero no es, no es de las buenas buenas Que también pueden haber muchas teles Pero aunque todas sean de alta definición A unas son mejores que otras Y esta no es de las mejores Pero bueno, está bien Para tenerla en mi habitación Lógicamente No me voy a coger la tele del salón Que es mucho mejor Pero bueno Y yo solamente os he puesto esto Un poco así de fondo Para que veáis realmente De lo que vale la campaña Eh, es verdad que el multijugador Es divertido Eh, sobre todo con amigos Por todos los modos de juego que tiene Por las cosas que puedes hacer Pero yo siempre os lo recomiendo Yo siempre que han sacado Call of Duty No ha pasado más de un mes En que me haya pasado la campaña O sea, yo he jugado al multijugador Lo primero, la primera semana La segunda semana a tope Pero enseguida ya me engancho un poco La campaña Porque yo creo que merece la pena Eh, jugarlas Yo os digo que esta es muy emocionante Y bueno Para contaros un poquito El principio No os voy a estropear nada Hacerme caso Tú eres un... Bueno Empiezas la campaña Como habéis visto Os voy a contar este nivel Empiezas la campaña Y os están contando una historia Acerca de una especie de... De una especie de leyenda Que son los Ghosts Que hubo una parte Que había 14 Ghosts Contra 500 personas Y al final Las fueron matando poco a poco No sé qué Pero bueno Que eran una especie de super soldados Y tal Termina de contar la leyenda Entonces aparece tu padre Y aparece tu padre Hablando... Contándoos la leyenda Dice tal Esto es lo que dice la leyenda No sé qué Y os la... Os la está contando a ti Y a tu hermano Y en este personaje O sea, tu personaje principal En este juego se llama Logan La verdad es que suelen poner nombres Bastante buenos En los Call of Duty Entre Soap Mason También bueno Está el Capitán Price Que no lo juegas Bueno, un poquito Y en este día más Logan Y bueno Y pues de repente te ves Que estás ahí Y empiezan a haber Una especie de temblores Como habéis visto al principio Y caen misiles Son misiles Luego te ves que el padre Vuestro padre Se ve que sabe de lo que va Tú todavía no Porque acabas de empezar el juego Y te dice Es Odín Y te quedas como Odín Odín, que será Odín Bueno, después de jugar al multijugador Sabes que Odín es como una especie de satélite Que tienes de las rachas de ayuda Pero bueno, es Odín Y tú te quedas flipando Y entonces empiezan a explotar cosas Entonces luego te pasa A otro personaje Que a veces juegas con otros personajes ¿No? Pues te pasa a un personaje Que está en el espacio Que estáis viendo Estás arreglando como una cosa Y de repente Vas a volver a la nave Y de repente se ve que la asaltan La asaltan unos malos En una nave espacial Que estaba Bueno, pues es que estaba aterrizando Digamos En la estación espacial Entonces empiezan ahí Coge tu arma Empiezas a matar No sé qué Como veis Bueno, aquí hemos ido cargando poco a poco Entonces ahora estás llegando aquí Al sitio En el que bueno Tienes que Os dicen los de tierra Es que van a destruir Están volviendo El satélite Odin Que es el que habéis visto en el espacio Contra los americanos Contra los estadounidenses Entonces os dicen Vamos a destruirlo Antes de que maten a muchísimas personas Como veis Ha disparado un montón Contra la tierra Y la verdad es que los gráficos Son muy muy buenos Sobre todo cuando lo veis en pantalla Así de Youtube Y lo ponéis en alta definición La verdad es que queda muchísimo mejor Y nada Y los empiezas a cargar Y luego ahora vas a volver a la tierra Y bueno Al final vas a escapar De un poco de los misiles Y tal Y ahí es cuando empieza un poco la campaña Y ya poco a poco Te vas enterando de la historia Sobre todo a mitad Entre misión y misión Pues hay una especie de narrador Que creo que eres tú O es alguno O es tu hermano O no sé quién Que te empieza narrando Te empieza narrando las cosas Vas a ver esto ahora Ha pasado esto Vas a hacerlo otro O sea realmente Os recomiendo que si no habéis Empezó la campaña El Call of Duty Ghost Que la hagáis Porque sé que os va a gustar mucho O por lo menos esa es mi opinión A mí me encantan Y las disfruto mucho Sobre todo el diálogo Y las cosas Es verdad que los Call of Duty Flipan O sea a veces pasan cosas Que realmente serían imposibles Que en la vida real Pero lo hace todo muy emocionante Muy divertido Y la verdad es que Pasó un buen rato Y yo que sé La he disfrutado tanto Que me la he pasado Bueno el otro día Me la terminé Me pasé la Jugué un par de veces De sesiones Y luego la última Me pasé el resto de mitad De la campaña En tres horitas así Que me pegué seguidas Porque es que me encantó Y me quedé enganchadísimo Así que bueno Si os ha gustado este equipo Un poco diferente al resto Recordadle a la me gusta Siempre lo agradezco Gracias por haber visto el vídeo A este punto Sé que os va a gustar No... Hacedme caso Hacedme caso Probarlo si no lo habéis hecho ya Y si lo habéis jugado Sé que os va a encantar Y no digáis nada en los comentarios Estropeándole a la gente Y los demás Así que nada Suscribíos si lo habéis hecho ya Ese like por favor 150 sería perfecto Y un saludo a todos Hasta luego Adiós ¡Gracias!